Ahora vamos con los dos hombres que fueron linchados, al parecer son hijos de Ana Rosa N. La Secretaría de Seguridad Pública informó que ambos fueron llevados al hospital de Iguala en donde se reportan como estables. Uno de ellos sufrió una fractura de cráneo, mientras que el otro presentó doble fractura de brazo. La Fiscalía de Guerrero indicó que se emitieron dos órdenes de aprehensión en contra de Alex N., así como un menor de edad por el delito de feminicidio. Los dos serán puestos a disposición de un juez de control y enjuiciamiento. De igual manera, José, en el presunto taxista involucrado de la presunta pareja sentimental Ana Rosa, también se le giró una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Desde el viernes pasado se sabe que los habitantes sacaron a los sospechosos de su casa debido a que las autoridades se tardaron en llevar una orden de aprehensión. En ese contexto, Mario Figueroa, alcalde de Taxco, lamentó que la Fiscalía hizo caso omiso para generar los documentos de aprehensión y cateo sobre sus demás labor. En el caso, aseguró que la Policía Municipal fue quien detuvo a José N., conductor del taxi, desde el 27 de marzo. No a la Fiscalía, quien se adjudicó la detención el 29 de marzo. Afirmó que sin liberar las órdenes de aprehensión, ni la Policía Municipal, ni la Guardia Nacional, así como la Sedena, podían ingresar al domicilio. Siendo la una de la tarde, me fue notificado que los manifestantes estaban ingresando al domicilio de los presuntos responsables para extraerlos y hacer justicia por mano propia. Es muy importante aclarar que hasta el momento, hasta este momento, y habiendo ya un detenido en las oficinas del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado no había liberado la orden de aprehensión de los presuntos responsables, ni la orden de cateo del domicilio donde se encontraban atrincherados. Hoy, gracias a las imágenes que circulan en redes sociales, podemos identificar que el detenido que desde la noche anterior estaba bajo resguardo del Ministerio Público, era José N., hombre que cargaba la bolsa negra, donde se presume extrajeron a la menor. Y mire, también acusó a la Fiscalía del Estado de no haber actuado a tiempo ante el hinchamiento de los presuntos responsables. Aseguró que al ver la magnitud de los hechos, se retiraron del lugar dejando a la Policía Municipal sin apoyo, quienes estuvieron ahí hasta el último momento, a pesar de ser insultados y rociados con gasolina. Tenemos que ser realistas, como municipio, estos hechos rebasaron nuestras capacidades y el gobierno del Estado no nos brindó el apoyo que solicitamos desde la desaparición de la menor. Reconozco la labor de la Policía Municipal, porque gracias a la detención del taxi y su conductor, la Fiscalía General del Estado pudo dar con el paradero de la menor lo lamentable que hicieron caso omiso para generar las órdenes de aprehensión y de cateo.